TV Compacta, primera parte García de Primera Esto de la promoción de River me tiende con los nervios destrozados Pero yo no quiero volverme tan loco A ver si las gallinas nos animamos a despegar con el apoyo de un hincha grosso Celdobor, Belgrano de Córdoba Bueno, muchas gracias por tu consenso, pero en realidad el crédito es del equipo Y... No hablemos de equipo hoy, ¿no? No me hable, no me hable No me hable, no me hable ¿Qué es la promoción? La promoción es una cosa que a vos no te tocó hacer nunca Es como, es como bailando por su sueño, como te manda a la teléfono Debate parejo Ya está, por suerte lo pudimos resolver Como Macri no quiere debatir con filmos, salvo que sean TN Para no quedarnos sin debate, le armamos uno alternativo Aunque viéndolo bien, me parece que Mauricito la tiene tan difícil Que no sé si va a aceptar un debate con un rival de la talla de Pamela David No, los medios están tomando un rol protagónico, ¿no? Que se habla de que solo querés debatir con filmos en TN Ayer la presidenta dio su discurso en cadena nacional ¿Qué opinas? Que opino que debatir es un buen ejercicio ¿Por qué elegís solo TN? No, no Debatir es un buen ejercicio ¿Por qué en TN? Porque ahí se generó... No, no, no Todo, 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 no, no, nada La verdad es que ellos generaron un hábito La primera vez que ellos se les ocurrió a alguien hacer un debate No sé si fue la primera vez, pero fue TN Llamó y dijo, invitamos a un debate La verdad es que negociar todo de vuelta a otro lugar No es fácil O sea, estamos rompiendo con algo que costó mucho construir En términos de un ámbito neutral de debate Pero es neutral el ámbito neutral de verdad Porque uno se imagina en su casa que tenés en contra del gobierno Claro, porque uno asocia al TN al grupo Clarín ¿Por qué ese privilegio a TN después de 10 años? No, 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 no Era lo que tendría que ser norma, Mauricio Está bien, pero digo, crear un ámbito neutral Donde todos transmitamos en vivo, en directo Como si fuese una... Porque es una cuestión muy importante Digo, estaría bueno abrirse quizás un poco a TN Está bien, pero lo que no... Esa pieza no se toca No sé si tomar esto como un mensaje o qué Mejor vean a George Inreal Que emprendió una tarea que parecía sencilla Pero se topó con la resistencia espiritual del tenedor libre ¿Saben qué, Rocio Maneco, va a ser compañerita nuestra en América? Sí, qué bonito Bienvenida Ahí no va para la foto Hay que sacar alguna Estamos buscando ¿Hay que sacar alguna? Porque la de Mirta la sacamos todavía está No, ahí está Con la luz apagada ¿Está todavía? Sí Vamos a sacarla, ven No, no, no Sí, boludo, necesitamos poner la carata ¿Por qué? A Marengo, boludo Jorge ¿Pero se puede desclavar? Sí, está Está murada fuerte Ahí está Me entendi que viene Marengo Chau, chau ¿Cómo que ve? ¿Quién sobra acá? ¿Viste? Mira, Mirta te está mal ya, ¿no? Mirta te está mal, este sí, este está todavía Ah Espérame Está clavado Está clavada fuerte Chau, chau Tienen cagazo, ven Están clavadas, señora Es una vergüenza Ah, mirá, me pusieron un coso Señora, acá va Rocío Marengo, ¿ok? Bueno Se puso colorado Decí que lo de Zagre y Fornán no se dio Porque si no, sumado al contrato prenuptial Iban a tener que sacar un contrato pre-Liberman ¿Cómo nos gustás, colorete? Yo entiendo, por ejemplo, que se enoje un protagonista Si yo lo critico de una manera desubicada Si cruzo las rayas Si me meto en su vida privada Cosa que nunca hago Ahora, que estos tipos Desde un guión que ellos creen que es cómico Ataquen mi imagen Que es de lo que yo vivo hace 18 años No lo voy a permitir Y mucho menos gratuitamente Yo no dije nada No hablé de ellos No me metí en el tema Lo único que dije fue que yo hace muchos años lo conocí a Fornán Que hemos hecho alguna salida juntos Si que le gustaban los varones Si que le gustaban los varones Listo Para mí el tema fue ese Un comentario de alguien que yo conocí Escucho Dijiste que le gustaban los varones Claro No, ¿cómo le gustaban los varones? Dijiste eso, no, no O escuché mal Ah, recién no, no Entonces me equivoqué A pedido del público Hoy se volvieron a escuchar los pedidos de justicia espontáneos Y esta vez la remataron en los estudios Ya volvemos enseguida Pero ya hay fecha para la extracción de sangre y saliva Para los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera Será el viernes 24 de junio Rudy ¡Gracias! ¡Boté! ¡Boté!